Más que nada les ofrezco la oportunidad de hacer la diferencia, salvar al mundo cada semana. Son los bibliotecaritos. Son personas que protegen a todos de la magia, de lo anormal y de lo que acecha en medio de la noche. La magia está de regreso. Intenten no morir. The Librarians, nueva temporada, doble episodio estreno, domingo 22 a las 19, solo por Universal Channel. ¡Gracias!